Salud pues el amigo de San José, California, a sus compas de estilo designado Un saludo al compas Haciel, y esto dice más o menos así ¡Jálese compas Semi! Las amistades se van cuando no hay ganas Si antes sumaban mi hilo, hoy ni pa' contar Y en eso te darás cuenta por quién estás Están por el Benjamín y por nadie más Agradecido estoy por aquel vapor Me di cuenta quién es quién y quién fue bocón Ya no me pueden contar falsas historias Si todo lo he vivido, lo bueno y mal Por eso yo no me voy a detener Y yo no me cansaré hasta llenar cuarentos de billetes La motivación que uso pa' ganar Es darle todos los días, aquí no hay días para descansar ¡Goleteando las naranjas y me miran! Me paseo muy tranquilo por la ciudad Me alteran la adrenalina y velocidad Mi deportivo dorado es un GTI Cuando se trata de apuestas a dobletear La de Vegas me ven seguido pa' parrandear Me doy los gustos más caros pa' disfrutar Los antros, música en vivo, amanecidas Muy tranquilos son, pero recio voy Y cuando es necesario, ay, tengo gente Brinca en calor de Santa Ana soy Mi vida cambió Me di cuenta quién es quién y desde ese entonces me va mejor Música 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 Música